Dariyanki Sus hazañas cantarán Si nosotros no les damos testimonio Será Laura en América a la que escucharán Si nosotros no exaltamos la modestia Será Silvio Berlusconi el que los inspirará Si no llenamos la tierra con la vida de Jesús Entonces la oscuridad se disfrazará de luz Si en nosotros no está viva la inocencia Lady Gaga estará a cargo de la educación sexual Si nosotros no hablamos sabiduría De seguro Justin Bieber el filósofo será Si nosotros no vivimos diferente En Tiblis seguirá siendo el modelo de virtud Y entre el patrón del mal y factor X Alimentará los sueños que tendrá la juventud Si no llenamos la tierra con la vida de Jesús Entonces la oscuridad se disfrazará de Él Si nosotros no escuchamos sus angustias Ahí están los del zoriato listos para aconsejar Y si ellos no bastaran los profetas Que se lucran con palabras que se acaban de inventar Si a nosotros no nos duele la injusticia Será Batman el modelo del más justo proceder Si nosotros no sabemos el evangelio Si no llenamos la tierra con la vida de Jesús Entonces la oscuridad se disfrazará de luz Si no llenamos la tierra con la vida de Jesús Entonces la oscuridad se disfrazará Se esparcirá y pretenderá ser luz Si no llenamos la tierra con la vida de Jesús Entonces la oscuridad se disfrazará de luz Si no llenamos la tierra con la vida de Jesús Se esparcirá y mantuviendo luz Si no llenamos la tierra con la tierra con la tierra con la tierra de Dios